Ingresas a la página www.fri-show.com Seleccionas el artículo en entrega inmediata que son los artículos que tenemos en disponibilidad absoluta Ingresas a tallas Se observan las diferentes tallas de hombre y mujer colombiano versus talla americana En mi caso 37 mujeres También los centímetros del tamaño de la zapatilla Selecciona el producto que te interesa Aquí puedes verificar las diferentes fotografías que se tomaron del artículo Observas el nombre del artículo, el valor del artículo con el descuento Se elige la talla correspondiente La cantidad La cliente agregará el carrito Nos despliega el sumenú de carrito Observamos que ya había seleccionado un artículo anterior Y el artículo nuevo que seleccioné Posterior reviso los valores Y el subtotal me debe ser la sumatoria de los dos Yo decido que voy a quedarme con las primeras Voy a eliminar las segundas En ese X, eliminar artículo, doy clic Doy clic en ver carrito Verifico que el producto es el que escogí, que los datos estén correctos, que las cantidades estén bien Verifico el valor y voy a agregar el cupón Ya que hice una compra mayor a 220 mil pesos Voy a tener el envío gratuito Doy clic Aplicar cupón E ingreso el número de cupón Aplicar Me dice que el cupón es correcto Estoy en mercado pago Verifico que sea el artículo que escogí Y vamos a hacer la primera parte Llenamos los datos correspondientes Nombre completo Recordar que deben de ser datos reales Ya que allí es donde se va a enviar el pedido La dirección de correo electrónico correcta Verificamos que esté bien digitado todo Dirección real Ciudad correspondiente País, en este caso Colombia Estamos haciendo solo entregas a nivel Colombia El departamento El código postal correspondiente a su ciudad y a su sitio de residencia Y número telefónico de contacto Mi dirección de facturación es la misma que mi dirección de envío Si es correcta Prosigue Le da continuar Vamos a la segunda plataforma que es la opción de envíos Elige una opción de envíos El envío va a ser de 1 a 2 días Que sería un costo de 10 mil pesos Nótese que por el cupón nos están dando ese descuento De los 10 mil pesos Por ende solo vamos a tener que hacer el pago del valor del artículo Continúa Vamos al tercer paso Que es completar tu pedido Que va a ser por medio de Mercado Pago Los artículos serán envíos a la dirección ingresada aquí Y no a la dirección predefinida en tu cuenta de Mercado Pago Por eso es importante que los datos sean correctos Haz clic en el botón de Mercado Pago Aquí abajo para completar tu pedido Serás redirigido a Mercado Pago Aceptas términos y condiciones Y le das finalizar la compra con Mercado Pago Ingresa directamente a Mercado Pago Procesará el pago de este sitio Usa mi cuenta de Mercado Pago O Mercado Libre En este caso debes de estar registrado O registrarte directamente en Mercado Pago Gracias por ver el video